Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ShadowLine No sé si hay un nuevo episodio de Starlink Village Como se pronuncia Entonces me están diciendo que me mandaron como una carta Diciendo que se habían enterado de que yo había estado como Dando vueltas por el ayuntamiento antiguo Y que ¿por qué no le pegaba una visita a ese señor? Que me dice que vive cerca... ¿Se acuerdan que en el episodio anterior habíamos hablado de una torre como... ¿Esta? Supongo que es esa Wizard Tower Os voy a pegarle una visita Pero primero antes de ir voy a juntar más madera Porque queremos juntar la madera necesaria para poder hacer el puente Y tratar... Miren un montón de mariposas Y tratar de... De conocer a toda la gente que vive en este pueblo ¿No? Ese es como mi punto de vista Sé que... A lo mejor no voy a juntar todas las maderas que necesito juntar Porque... No creo que las junto a Pero... Lo que se pueda juntar viene bien Eh... Sinceramente Veamos que es lo que se puede juntar Estoy mirando a mi pequeño Zen Que es mi Bron Está dando vueltas por ahí Eh... Ok, entonces... Aún me queda mucha estamina Mucha, mucha Pero voy a... Dejar un poco de lado las tareas... Diarias Y hemos juntado hasta el momento aquí... El día de hoy 53 de madera Voy a aprovechar de pasar esto acá Aunque les dije que no lo voy a hacer Bueno, no estoy haciendo igual 70 de madera es bastante la verdad Esos árboles grandes tienen mucha madera Entonces... Veamos si es que... Hay alguien en casa aparte de la señora A lo mejor... Esa niña yo no la conozco No... Esa niña... Creo que no la conozco ¿Qué te venden? Te venden cosas para animales Entonces... Ahí hay un conejo Entonces... Ahí hay un conejo Y este... Zen anda rompiendo... Eh... Algo ahí... Ahí viene, mire... Ahí viene, mire... Oye... Ven acá... Ven... Él es Zen Oye... Y es un vivo... Entonces... Sigamos... Mmm... No... Está limpio... Sino que a veces va al baño este chico... Está justo abajo mío... Está justo abajo mío... Entonces... Veamos... Veamos si podemos abrir esta puerta... Entonces... Creo que ella fue la que me dijo que fuera a visitarla... Lo estoy seguro... Ah... Parece que es un hombre... Soy... Ram's... Dewiz... Del arcano... De la verdad... Una cosa así... Mediador del... Como... La fuerza y el espíritu... O algo así... Maestro de los Siete Elementos... Bueno... Tú eres el chico que llegó recién, me dice, ¿no? Yo que sí. Quiero mostrarte algo. Behold. Espera, me dice. Ahí están esos cositos que vimos en el episodio anterior. ¿Has visto alguno de ellos antes? Sí, sí he visto. Son como criaturas misteriosas que se niegan a hablar conmigo. No sé realmente por qué se mudaron en la comunidad o al centro de la comunidad. No tengo idea de cuál sea la razón o el objetivo del centro comunitario. La pregunta es, ¿ha encontrado un scroll escrito con palabras raras que sí lo encontramos en el episodio anterior? Muy interesante, me dice. Dice, I'm going to see for myself. Me dice, esto me va a quedar. Voy a verlo por mí mismo y ya vengo. No sé cuánto se haya demorado. No sé cuánto se haya demorado. ¿Me corté la nota? No sé cuánto se haya demorado. El lenguaje es antiguo, pero puede desescriptarlo. Entonces, para traducirlo de una forma sencilla y rápida dicen que si realmente eres parte de la naturaleza van a poder ver la verdad del scroll. Eso, eso es lo que dice, o sea que hay que ser parte de la naturaleza para poder leerlo. Uno es parte del bosque, ¿qué significará eso? O parte de la naturaleza va del bosque. Para mí es como prácticamente lo mismo. Ah. Confío, ven acá. Mi caldero está lleno de ingredientes del bosque. ¿Vueles a eso? Me dice, tómate esto, veamos que ve la esencia del bosque. Tiene sentido. Mira la cara. Entonces parece que claro, ahí soy como parte del bosque. Raro. Hasta yo me mareo, creo, con esto. No sé. Mmmmm. No sé. Entonces me dice que tengo el poder de la naturaleza, ahora podría leer el libro, supuestamente. Y supongo que eso, no lo agregó, supuse que a lo mejor podía agregarlo, parece que él no lo cuenta como parte del equipo o como parte de la comunidad, al parecer no, porque si se dan cuenta tengo 23. Igual me faltan, faltan 2, 23 no, me faltan 5, 6, guardo por ahí, 5 creo. Entonces esta casa, este tipo es el tipo que está pescando abajo, que ya habíamos hablado con él. Entonces me dice que solamente amigos pueden pasar a la casa, así que no hay mucho que pueda hacer ahí. Pero podría ir a investigar si ahora puedo leer el tomo, que antes no podía leerlo, eventualmente no me dejaba, era como un problema. O sea, estaba escrito en un lenguaje muy raro, no... No podíamos entenderlo, así que voy a acercarme y ver. ¿Qué haces, cucarachita? Veamos, ahí hay uno si se dan cuenta. Entonces, si se dan cuenta que hay uno por cada spring, primavera, invierno, verano, y son por cada uno. Y tendría que traer la combinación de cada una de esas. Yo supongo, ¿no? Entonces, bueno, hay que juntar uno de esos, uno de cada uno de esos objetos. Un Dandelin, un Dalfoy, un Lek y un Wild Horse, no sé cuánto. Entonces, más o menos ya me acuerdo, no sé si me acuerdo de todos, pero... Voy a intentar juntarlos. Y justo es en esta temporada, así que... Porque ahí arriba, si se dan cuenta, sale un cosito como morado. Entonces, aquí hay uno de ellos. Yo voy a entrar... Entonces, voy a botar... Voy a botar uno de estos. Botemos. Entonces, no, guarda eso. Lo voy a guardar. Y quiero... No, no, no. Como regalo le voy a dar... Una de esas. Quisiera hablar, no regalar. O sea, creo que esa es una de las cosas que más me... Oye. A ver, botemos esto que... O sea, me... Tengo que buscar las semillas que me están pidiendo. Tengo 24, esa chica no voy a hablar con ella. Entonces, ya tengo una semilla de ellas. Pero aún me faltan. Pero aún me faltan. No sé si con ella... Ah, con ella no siquiera había hablado tampoco. Y... Creo que con ella tampoco. Tampoco. Me faltan dos. Solamente dos. Eh... O sea, me faltan dos. No es tanto la verdad. Poco. Es este chiquito. Eh... Estamos... Nosotros estamos en Spring. Eh... Entonces, esa se me lleva ahí. Un Leg. Un Dunderling puedo sacarlo también. Pero... Eh... Dunderling. No sé si puedo darme. O alcanza. Mmm... Figurón esta que madre quiere entrar a mi computador por debajo. Me les explico todo lo que tenía que hacer para que él no haga eso. Y sigue intentando entrar de hecho. Pero bueno. Solo quiero mirar de que no lo logre. Sigue intentando. Así que... Bueno, no sé. La verdad chicos. Este... Ah, aquí hay otra de esas plantas. ¿Dónde lane? Pero igual nos faltan dos. Eh... Así que... Bueno chicos. Eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben. Suscríbanse al canal. Déjenme likes. Ah, voy a aprovechar de hablar. Con ella ya había hablado. Definitivamente. Igual me falta una fruta. Voy a aprovechar de dejar esta. Y eso es lo que voy a hacer. Es lo último. Este tipo se metió ahí. Se metió. Así que espérenme chicos. Por favor. Bueno. Veamos. Entonces pongamos eso allá. Igual nos faltarían... Ah, no. Es la misma. La dandelion es otra. Bueno chicos. Eso va a ser por el día de hoy. Ya saben. Suscríbanse. Déjenme likes. Comenten bajo el video. Y... Y eso más que todo chicos. Eso es por el día de hoy. Voy a tener que buscar la forma de que... Para que Zen, mi brón no entre... Bajo mi computador. Se le agarró los cables chicos. Y eso es muy peligroso. Estoy tratando de buscar la forma de que él no lo haga. Pero... Es muy inteligente. Le he puesto cajas. Le he puesto cosas. ¿No? Y aún así sigue haciendo. Así que nada. Bueno. Me voy despidiendo. Cuídense chicos. Los veo pronto. Bye.